Para muchas de sus canciones, Bob Marley, el profeta de la música reggae, se inspiró en Trenchtown, uno de los barrios más complicados de Kingston, la capital de Jamaica. De este gueto salieron algunos de los mejores artistas de la historia del reggae, Bob Marley, Peter Tosh y Booney Whaler, los fundadores de los legendarios The Whalers, The Whaling Souls, Alton Ellis, Dean Fraser, Toots and the Metals, The Abyssinians, Joe Hicks y muchos otros. Bob is a reggae artist, he's a hero, OIC, people praise Bob, Bob is a man for reggae, Bob start reggae in Booney Whaler, enough more artists, we sing reggae music, and Trenchtown is a place where everybody over the world want to come to visit, tour, see how the ghetto look in Trenchtown. Trenchtown is the birthplace of reggae music, and to me, as a Jamaican, we feel like Trenchtown are the birthplace for Jamaicans. Come to Trenchtown, it's a musical place, everybody respect and love music in Trenchtown, regardless of what, because every street corner you go to, you hear music. Trenchtown debe su nombre a James Trench, un inmigrante irlandés que, a finales del siglo XIX, hacía pasturar a su ganado en estas 33 hectáreas de tierra. Se convirtió en un gueto a principios de los años 50 y, desde entonces, nunca cambió su apariencia. En el gueto viven cerca de 25 mil personas. Casi cada dos días hay enfrentamientos entre pandillas rivales o contra la policía, a menudo con muertos. En las entradas de Trenchtown, las fuerzas del orden establecieron puestos de control y van equipados como antidisturbios. El gueto viven en Trenchtown, y desde que estén aquí, todavía está grabando, no hay nada malo con usted. Trenchtown no es un lugar agradable, lo que dicen es, porque cuando se ve que es un lugar de gente, se ve que es un lugar de gente, se sienta y se sienta y se sienta en el sistema. Por eso se dice que no venga. Estoy feliz de aquí. Todo el mundo, mucho más para elismo, mucho más para talento, mismo para la juansea y lorsqu dangerousamente, chicosślios, documentos, y al brote vote, incluso en ingenieros conjuntos, esos logros años cadenarios. Muchos que vamos a tener para poder hacer una construcción... ¿ Entiendo? El gobierno necesita facilitarios para educar a los jóvenes más hacia el negocio. Businesses, musicas y turistas. Así que ellos pueden beneficiar más.